Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Ale Medrano y estamos en la 13TV. Estamos de visita en la marca Atis, que está ubicada en el centro comercial Avenue, en la tienda 109. ¿Quieres conocer un poquito más de la tienda Atis? Por ejemplo, tenemos esta linda blusa en color camello, a tan solo 38 soles. También tenemos esta blusita en color vino, que es aquí a la cinturita, súper lindo, a tan solo 35 soles. También este de aquí te vale igual a 35 soles. Súper lindo porque es medio rumbero, porque es aquí en el hombro. Y también esta blusita con botones por aquí, también a 38 soles. Atis especializa solo en blusas también. Y por ejemplo, ¿quieres ver cómo te va a quedar? Mira, mira los maniquís, súper lindo, los maniquís, igualito a mí también, igualito a ustedes. Súper lindo, las blusas, está bonito. A tan solo 35 soles. También tenemos estas chompitas de lana, de hilo, mira, mira por aquí. A tan solo 38 soles. También la marca Atis vende jeans a la cintura, mira. A tan solo 75 soles. Así que cualquier cosita, chicos, lo puedes ubicar en el centro comercial, en la 13 Avenue, la tienda 109. Y también buscarlo en Facebook como Atis Style, mira por aquí. Y darle like y te vas a enterar de un montón de cosas novedades que tiene la marca para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!